Oración de la Noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en esta noche me dirijo a ti, porque quiero agradecerte haber aceptado cumplir la voluntad del Padre. Me llena de alegría pensar que tú me has rescatado de la muerte eterna. Y me uno con todos los laicos del mundo para alabarte y bendecirte. Ahora que me dispongo a descansar, te pido que me acompañes y me concedas un sueño reparador para que mañana me levante con fuerzas nuevas y pueda seguir llevando la buena nueva a mis hermanos. Bendice a todos mis familiares, especialmente a los niños. Haz que nunca se corrompa su corazón y cuida de su inocencia. Te ofrezco mis frutos y esfuerzos de este día. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gracias, Señor, por haberme permitido verte en mis hermanos, especialmente en aquellos más pequeños, haciéndome capaz de salir a tu encuentro y presentándome ante ti con todo lo que soy. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos. 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 Bendecida noche para todos.